Bienvenidos a todos y a todas, gracias por pasar, muy buenas noches, espero que les esté yendo bien. Vamos a arrancar, lo que vamos a hablar hoy es la historia de Disney y los videojuegos. Es la empresa más grande en la industria del entretenimiento, el entretenimiento es la industria más importante de la actualidad, pero bueno, vamos a ver a dónde se remonta la historia de Disney y los jueguitos. En realidad no es una historia tan longeva, en los años 80 Nintendo le compra a Disney la licencia por usar alguno de sus personajes y es así como el ratón más famondo del mundo llega a los videojuegos y arranca así una serie de juegos con Mickey como protagonista. El primero de ellos se llama simplemente Mickey Mouse, es Mickey Mouse a seca y es un Game & Watch, es sumamente simple, poco tenía que ver con el imaginario Disney, no, es un personaje recolectando huevos de gallina que van soltando, es Mickey que está en el centro de la pantalla y gira por un lado, gira por el otro y recolecta los huevos. O sea, medio que da lo mismo si es Mickey o no es Mickey el personaje, pero bueno, esto es un ejemplo de vamos a usar la franquicia como se nos cante, para eso la pagamos. El segundo juego fue Mickey y Donald, es otro Game & Watch, pero esta vez de doble pantalla. Estuvieron así con juegos desarrollados y publicados por terceros durante unos 7 años, hasta que vieron que era un negocio y obvio no se podían quedar afuera de la máquina de fabricar billetes. Entonces el tío Walt, que era más vivo para el negocio, creó su propio estudio, que es el Walt Disney Computer Software o Disney Software para los amigos en el 88. El primer producto es el Mickey y el Mini Funtime Prank Kit, que no es un juego propiamente dicho, llenaba un software que corría en DOS y que te permitía imprimir imágenes de Mickey y Mini, como las cosas que nosotros podemos hacer hoy con una aplicación que te bajas el sticker. Bueno, eso fue el primer software que sacó Disney Software. Disney Software estuvo haciendo cosas así de intrascendentes durante 6 años más o menos, hasta que en el 93 se resignifica en Disney Interactive y sacan su primer juego importante, que es el mítico Disney Aladdin, que para consolas lo desarrolla Virgin Games, pero la versión de PC la hace Disney Interactive, la versión PC de Windows. Mientras tanto, desde principios de los 90, grandes compañías como SEA y Capcom habían visto la beta y sacaron grandes sagas. La SEGA con las Of Illusion, que es la que vimos del Castle Of Illusion, el Land Of Illusion o el World Of Illusion, que salieron en el 91, 92, 93, que esas son las de SEGA, y Capcom tenía los Magical Quest, que en Magical Quest también salieron como 3 juegos distintos de Magical Quest. Castle Of Illusion salió originalmente en SEA Genesis, tuvo una remake en el 2013, que es la que se puede comprar para Xbox 360, por ejemplo, eso está algo de 500 pesos. Durante toda la década de los 90, el CEO de Disney era Michael Esner. Había asumido su rol en medio de una situación medio complicada para la compañía, porque Roy Disney II, que es el sobrino de Walt, se había peleado con el anterior CEO. O sea, Disney lo fundan, Walt Disney y Roy Disney, que era el hermano. El hermano era el que se alcanzaba de financiar todos los proyectos de Walt. Entonces, Walt era el loco, el que tenía ideas innovadoras, y Roy era el que le conseguía la plata y le digo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. En este contexto de los 90, que está complicado, cuando viene Eisner, Disney mete Roger Rabbit, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín, El Rey León. Tanque, consigue su primera nominación al Oscar, firma el acuerdo con Pixar, compra a Myra Max, ABC y ESPN. Pero este Eisner era medio un mercenario, lo único que le importaba era la plata. Si bien le reconocen haber sacado a Disney de esa primera temporada difícil económica, medio como que lo hizo a costa de la magia. Después hay un ejecutivo que lo critica como que convirtió a Disney en una máquina a hacer dinero y le quitó esa cosa de magia que era lo que buscaba la familia. Ahí por la mitad de los 90 se muere el director financiero y en vez de nombrar al tipo que todos esperaban, que es Jeffrey Katzenberg, que era la cabeza atrás de todas esas películas, nombran a otro tipo. Este Jeffrey se va enojado de la compañía y funda DreamWorks con Spielberg. Así que en otra línea del tiempo, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, son pelis de Disney. Ahora, mirá con la bronca que se fue Jeffrey, que le hizo juicio a Disney y le sacó 280 millones de dólares de indemnización. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los jueguitos, no? Después de todo este quilombo, Epstein decide achicar Disney Interactive, rajó un montón de gente, cortó la producción propia de juegos y empezó a vender derechos a tier parties. ¿Cuál era la estrategia? Podría reducir el porcentaje de ganancias que percibía Disney sobre las unidades vendidas, pero los costos de desarrollo y producción eran asumidos completamente por las desarrolladoras. Entonces, vos a Estudios te comprabas, Nintendo te comprabas los derechos para usar las licencias de Disney, pero Disney lo único que hacía era, primero que te cobraba los derechos y después le tenías que dar un porcentaje sobre las ganancias. Este trato le gustó a Nintendo y en el 99 firman un acuerdo de 13 años. Por eso hay un montón de jueguitos de Disney, perdón, para Nintendo. Eso fue en el 99. Para 2002, 2003, van a reestructurar otra vez la división de gaming y tenían tres opciones, ¿no? O bajarse, seguir vendiendo licencias o producir juegos, volver a hacer sus juegos propios. En 2003, fundan Buenavista Games, que si les suena el nombre es porque son los que estuvieron atrás de los Kingdom Hearts junto a Square Enix. Compran una bocha de Estudios. Entre los más importantes están Avalanche Software, que no es lo mismo que Avalanche Estudios. Avalanche Estudios es lo que hacen Jazz Case, Rage 2, Mad Max y que ahora es de Microsoft y están haciendo Contrabant, como mostraron el teaser en la E3. Y Propaganda Games. Avalanche es el que le hace todos los juegos de las pelis. Chicken Little, Midter Robinson, Kart 3 y toda la serie Disney Infinity. Y Propaganda Games es el que hizo Turok, el reboot del 2008 y Tron Legacy. Esos dos juegos le hizo a Disney nada más. Para el 2004, Eisner se había peleado con Pixar, que fue cuando Pixar se separa de Disney y además tenían deudas por 9 mil millones de dólares. venían de su último periodo de 5 años. La Junta Directiva le metió un bol en el orto y así que tuvo que renunciar y asumió Bob Beiger, que es el que está ahora. Para 2007, Buena Vista Games le cambian el nombre otra vez a Disney Interactive Studios. Y en 2008 lo fusionan con Walt Disney Internet Group. El Internet Group es lo que manejaba el Club Penguin y Disney.com. ¿Se acuerdan del Club Penguin? Bueno, el Club Penguin es de Disney. Y se pasaron a llamar Disney Interactive Media. Pero bueno, lo que muestra esto es loco, como que no saben qué hacer con su estudio de juegos y lo llevan de allá, lo traen para acá, lo fusionan con este, lo fusionan con otro. Esto hace en Internet, bueno, que hagan jueguitos también. Como que no están muy definidos en lo que quieran hacer. Para 2012, a pesar de que habían cerrado Propaganda Games el año anterior, o sea, en 2011, y abandonaron un juego de piratas del Caribe y Turok Dogs. Mal ahí, Disney. Cancelaron Turok Dogs por tu culpa. Los planes de Iger eran ambiciosos. O sea, ese año compran Lucasfilm. A partir de ahí Star Wars pasa a ser parte de Disney. Y ahí obtienen, además de la película, la serie, los derechos de los juegos de Star Wars. Pero en ese lo venden a Electronic Arts, que firman el contrato este de un montón de años de exclusividad, donde sale Battlefront y Jedi Fallen Order. Anuncian la línea Disney Infinity. Y en la E3 del 2013 muestran el primer tráiler de Kingdom Hearts. Que Kingdom Hearts igual salió en 2019. Durante este periodo de 2008 a 2012, la división de juegos venía perdiendo 200 millones de dólares por año. Sí, Disney perdía 200 millones de dólares por año con su división de jueguitos. Así que la presión sobre Disney Infinity era tremenda. A fines de 2013, finalmente sale el juego, creo que para noviembre sale, y vende 3 millones de copias solamente para las fiestas. O sea, de noviembre hasta enero, cuando sale el reporte de ganancias, vende 3 millones de copias. En 2014 y 2015 sale, obviamente, Infinity 2.0 y 3.0. Y durante ese periodo de tiempo, Infinity fue el Toy to Life más vendido. Por encima de Skylanders y Lego Dimensions. Era la primera vez que la división de gaming dejaba ganancias y estaba carregada solamente por Infinity. Pero para 2016 las ventas empezaron a caer un poco. Y el margen que les quedaba de cada venta, según ellos, era pequeño para Standard Disney, ¿no? Y los números al final los terminaban balanceando con la venta de licencia. Hola, Battlefront. Para fines de 2016, Iger se pudrió. Cerró la división de videojuegos, la vendieron a Avalanche, a Warner, que actualmente está a cargo de Howard Legacy. No, no es que se quedaron sin laburo. O sea, en 2016 cerraron, cancelaron todo y vino Warner, compró ese estudio y ahora es el que está trabajando en el de Howard. Para 2019, en uno de esos reportes para inversoras que hacen a comienzo del año, que decía que son en enero o febrero, Iger dijo que, a pesar de ser conscientes del tamaño de la industria y los videojuegos, a través de los años no han demostrado mucha habilidad para desarrollar sus propios juegos. Así que decidía que el mejor lugar para ellos era licenciar y no publicar. Es más, ese mismo año, 2019, fue cuando compran Fox. Fox tenía FoxNet, que es una división que se encarga de realidad virtual, realidad aumentada para los parques temáticos, y que además tenía una parte de desarrollo de juegos mobile, que se había creado en 2017 y sacaron juegos de Alien, de Avatar, Marvel, Strike, por todo para celulares. Y a pesar de que le iban relativamente bien, dijeron, ¿un jueguito? No, no quiero tener nada que ver con esto, se vende, chau. Y así que a principios del año pasado se la venieron a Scopely, que es una que hace juegos mobile, tiene el de Star Trek y tiene ese de The Walking Dead, que Sherman se la pasa jugando. Y ahí, en 2020, se terminó la historia de Disney con el desarrollo de videojuegos. Actualmente siguen en ese plan de vender licencias. Vimos el nuevo juego de Avatar en la 3 de Ubisoft, Guardianes de la Galaxia de Square Enix, la expansión de Piratas del Caribe para Sea of Thigh, que ya está, el de Star Wars, la saga Skywalker, y el nuevo juego de Star Wars para Yubi.